Vanessa Martín, alcaldesa de la Villa de Ingenio, muchísimas gracias ante todo por habernos recibido en este despacho y bueno, ¿qué tal estamos, alcaldesa? Muy bien, darte la bienvenida, Nery, un placer recibir a Radio Faro y sobre todo la predisposición a desplazarte hasta aquí, al municipio de Ingenio, que eso también, pues como a veces tenemos las agendas, pues nos facilita mucho. Bien, ya ha pasado casi un año, bueno, yo tomé posesión en la alcaldía del 10 de febrero, entonces cierto es que mi vida ha dado un cambio completo de trabajadora, aconsejala y alcaldesa, entonces ha sido Torbellino. Ha sido Torbellino, un año, un año y cualquiera dice que ya ha pasado un año, prácticamente, de esas últimas elecciones locales y municipales. Alcaldesa, esa era una de las primeras preguntas que le quería realizar, porque usted ya conocía el ayuntamiento, usted ha sido técnico en el ayuntamiento, pero es un cambio, ¿no?, el estar en la parte técnica a llevar ahora las riendas del municipio. Es un cambio que he tenido que adaptarme, ha sido muy beneficioso y al mismo tiempo complicado. ¿Por qué? Porque la visión de un técnico cambia mucho cuando es puramente técnica o es una visión política. Muchas veces eso funciona, choca, ¿no? Entonces siempre tengo que no perder el norte y tener esa habilidad de, evidentemente, entender esa parte técnica, porque es lo que predomina, y evidentemente atender al vecino y mejorar todas esas vidas o esas ordenanzas que están hechas municipales, que sí tenemos la competencia de cambiarlas, porque no olvidemos que son ordenanzas municipales. Entonces los criterios que daban antes, digamos, firmeza a esas ordenanzas, pues si yo quiero acercarme a facilitar la vida de los vecinos, pues sí estoy revisando todas esas ordenanzas, evidentemente, conjuntamente con los técnicos y las técnicas, para mantener ese equilibrio y poder avanzar a ser un municipio, pues más fácil en la vida diaria y evidentemente, pues que no perjudique, que sea siempre luchando por ese bienestar común. Claro, social. Y bueno, ¿y facilita entonces eso también el trabajo? Mucho. Lo digo porque al final, como técnico usted también conoce, ¿no? De hecho, que un vecino o un colectivo venga a pedirme una cuestión y que yo sepa que le tengo que decir que no porque una ordenanza no me lo permite, pues es tan fácil como si hay una iniciativa y una voluntad política es cambiar la ordenanza para poder abrir y dar cobertura a todos esos colectivos que antes se le bloqueaba. O a la inversa. Cada casuística lo va a dependencia. Depende de cómo esté la situación actual. Alcaldesa, usted lo acaba de manifestar, cogía las riendas de este municipio el pasado mes de febrero, además con una salida del líder del Forum Drago también, el señor Fabelo, de una manera muy convulsa también en el Ayuntamiento de Ingenio. ¿Se ha cogido las riendas bien? O sea, ¿se ha cambiado esa etapa? Lo que es cierto es que para mí al principio fue un palo y para todo el equipo fue un palo, fue algo, digamos, podemos decir doloroso, ¿no? Porque yo siempre he dicho durante este año que yo vine aquí y lo tengo que volver a decir porque a mí se me convenció, ¿no? De alguna manera. Yo estaba en mi estado de confort, Nelly. Y yo era trabajadora municipal, yo coordinaba la agencia de desarrollo local y yo estaba ahí, pues, en mi estado de confort. Haciendo todo su trabajo y punto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues di ese paso y las cosas, pues, fueron surgiendo como surgieron y todavía me pregunto cómo llegué aquí. O sea, que al final no ha sido fácil, no ha sido fácil y me ha costado un poquito adaptarme, pero bueno, ya estoy más centrada, ya tengo las ideas más claras y un poquito, pues... Bueno, al final tampoco perdieron el rumbo de ese proyecto inicial, ¿no? Porque usted también estaba dentro del grupo de Forum Drago cuando se llegó a pacto con Nueva Canarias PP Somos, o sea... El rumbo es exactamente el mismo, porque nosotros estamos aquí porque muchos y muchas votantes pues decidieron que estuviéramos aquí. Entonces, el programa que presentamos, pues, conjuntamente con el socio de gobierno, pues, lo hemos unificado y es a por lo que estamos luchando. Es nuestro objetivo, o sea, seguir con ese proyecto que, evidentemente, formamos todo el grupo de Forum Drago y, por otro lado, pues, Somos PP. O sea, esto no se ha hecho por Vanessa y por López simplemente, sino por todo ese equipo y, evidentemente, si yo estoy aquí es porque se confió en mí también y, oye, pues, luchamos por todo eso bueno que hicimos antes de llegar y lo hicimos conjunto. Entonces, vamos a defender rotundamente ese programa. Bueno, hablando de ese programa, cuando usted tomaba la alcaldía, ¿no?, recibía ese bastón, hablaba usted de erradicar el modelo único de citas previas con la administración. Bueno, ya ha transcurrido unos meses desde que usted asumía la alcaldía. ¿Cómo va esta propuesta? Sí, nosotros, por ejemplo, ya los jueves tenemos ya, como digo, yo digo de puertas abiertas, no los vecinos, los jueves con o sin cita puede ir cualquier vecino y cualquier vecina a cualquier solicitud o cualquier inquietud. Por un lado, también hago un llamamiento porque muchos vecinos siguen llamando a pedir cita. Claro, si pides cita, pues, a lo mejor te dan para un mes porque las citas la van apuntando. Pero yo no me voy de aquí los jueves hasta que atienda al último o a la última vecina. Y los concejales, pues, lo mismo. Los jueves estamos de puertas abiertas. Con o sin cita estamos aquí. Y todavía tengo pendiente el ir alternando un día en Ingenio y un día en Carrizal, que en breve, pues, lo haremos. Por lo menos yo desde la alcaldía sí lo haré así. O sea, acercarse más a los distintos barrios o sobre todo al barrio más poblado. Eso. Tendremos dos puntos en principio. Uno aquí en el Ayuntamiento de Ingenio y otro lo que es en la atención ciudadana abajo en Carrizal. Otra de las cosas que usted decía era la apertura de la radio y la televisión municipal a los partidos políticos. Es cierto que esto es una demanda, también le digo alcaldesa, no solo de Ingenio, ojo, ¿vale? Porque muchísimos miembros de otros partidos políticos en otros municipios, pues, siempre se encuentran que no tienen ese acceso, ¿no? A las radios y televisiones locales, ¿no? Y lo demandan. ¿Cómo va esta cuestión, alcaldesa? Yo considero que todos los concejales y todas las concejalas que estamos tanto gobernando ahora como la oposición tienen voz y voto detrás. Y todos los vecinos y todas las vecinas necesitan tener una persona un poco que traslade a través de los medios todas sus inquietudes y creo que todos debemos tener las mismas oportunidades. De hecho, ya hemos abierto la radio, tenemos programas también de televisión que lo estamos activando, estarán todos invitados y no solo eso, sino también es justo que en todas esas fiestas en el cual va la tele a sacarnos totales, a los que estamos ahora gobernando, que también hemos abierto cobertura para que ellos también puedan o ellas puedan también decir, oye, lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. ¿Que lo hacemos bien? Pues agradecemos su reconocimiento. Su reconocimiento que lo hacemos mal, pues igual me sirve para mejorar. Es que al final los vecinos hablan también a través de todos y todas los que están también en la oposición y hay que abrir la mano, eso lo tengo claro. Muy bien, hombre, si al ver y poder reconocer a lo mejor cosas que se ha hecho mal y no las vean, oye, pues es bueno por lo menos tener esa predisposición, alcaldesa. Sí, es absoluta. A 21 tenemos más conocimiento y más visibilidad que 10 o que 11 o que 13. Entonces hay que estar en esa línea. Bueno, y precisamente fiestas recientemente, fiestas de Candelaria, ¿cómo han transcurrido todo? Muy bien, la última fue la del Día de Canarias, que fue impresionante, que Coros y Danzas fue, digamos, una parte CORDANISCORD organizadora y salió, pero inmensamente espectacular. Bueno, ahora tienen la de la pasadilla, pero bueno, la prefiero dejar al final para lo último para que precisamente invite a todos estos oyentes. Acaba de nombrar a la Asociación Cultural Coros y Danzas, aparte del municipio de Ingenio, esta Asociación Cultural también de Enhorabuena, que reciben la medalla de oro de Canarias. Para nosotros es un honor inmenso porque ellos son una parte, ellos y ellas, no solo lo que es la directiva, sino todas las personas, altruistamente, y todos los componentes que durante muchos años han participado y han colaborado con ellos, pues gracias a ellos nuestro municipio de Ingenio todavía sigue en alza relacionado a la cultura, a las tradiciones, a nuestros espacios, al compartir y crear esas sinergias con otros pueblos. Entonces ellos son una pieza fundamental para que Ingenio, Carrizal, La Pasadilla, pues todavía se mantenga en esa magia, en esa altura, en ese zenith. Y bueno, en cuestión de cultura, ¿más proyectos, algún tipo de acciones que estén llevando a cabo? Tenemos muchísimas, por ejemplo, algo innovador que no lo voy a adelantar, pero sí el concejal de cultura quiere hacer un acto cultural que no va a ser dentro del Federico García Lorca. No puedo decir nada, pero va a ser porque prefiero que sea él. Tranquila, a nosotros no nos oye nadie, ni nos ven. A mí me gusta, mi forma de trabajar es darle también, aparte de que yo pueda soltar cositas, que ellos tengan su momento de gloria porque son, en este caso Chano, está haciendo un trabajo inmenso y diferenciándose en forma de hacer cultura. Entonces sí tienes que citarlo y que te diga un proyecto que tiene a final de año, de hacer, no sé si lo tiene pensado para un fin de semana, de algo en calle. Ahí lo dejo. Vale, no insisto. Hay muchas cosas. El concejal de turismo, pues evidentemente también está trabajando en la apertura de los museos, que eso es algo también que le cedí en su momento, lo ha cogido con ganas, está haciendo rutas turísticas, empezó en Ingenio, va a pasar a Carrizal, al Burrero, ha llevado toda esa información de nuestra historia a los colegios, está teniendo esas reuniones con los profesores para enseñarles con dinámicas educativas a los niños, a que conozcan nuestra historia, nuestra palmera, nuestros museos, nuestros deportes autóctonos. Entonces desde turismo también está trabajando y muchas cosas que, bueno, si empiezo a comentarte, Nori, no termino. No acabamos, no acabamos. Bueno, ahora acaba, aunque tengo todavía una pregunta que realizarle, pero por nombrar turismo, recientemente se han, bueno, se han sentado, se han reunido con el consejero de turismo, don Carlos Álamo, en el Cabildo de Gran Canaria, para llevarle esas propuestas y dinamización turística del municipio. Estamos, digamos, pidiendo colaboración un poco para buscar financiación para diferentes actividades turísticas en nuestro municipio. Entonces ahí se va a hacer algo, si no recuerdo mal, en agosto, se va a hacer una especie de acto en el cual va a haber comida y la comida es algo típica nuestra. De la tierra, ¿no? De la tierra. Y queremos hacer algo que supere expectativas, o sea, no el típico encuentro gastronómico, sino elegirán un plato que tiene mucha historia en nuestro municipio y, digamos, hacer una especie de, a ver cuántas, a ver si te lo digo sin depelarlo, cuántas raciones somos capaces de dar con ese plato calentito que hacían nuestras abuelas y a ver si superamos algún récord. Oye, muy bien. Yo lo dejo. Para eso tienes que asentarte con el consejal de turismo Rubén. Rubén, con Rubén. Bueno, de acuerdo. Hablaremos también con él. Usted sabe que seguimos bien la política de la Villa de Ingenio y es cierto que a veces ahora cuando llegaba para esta entrevista son muchos concejales que me he encontrado y lo primero que me han dicho Nery, tenemos esto, tenemos distintas acciones, una llamadita. Y es verdad que... Están cogiendo carrería. Muy bien, muy bien. Se trata, ¿no? De trabajo. Bueno, lo que estábamos hablando antes, alcaldesa, en esas primeras palabras que usted decía, también habló usted de un compromiso para hacer una política responsable. ¿En qué sentido, doña Vanessa? A ver, responsable en todos los sentidos. Primero, evidentemente, los 21 concejales que pertenecemos a esta corporación tenemos que, evidentemente, tener esa cordialidad de yo poder escucharte a ti a través de los vecinos y, evidentemente, no decir no te escucho porque tú eres azul o rojo o amarillo y yo soy verde porque al final a los que perjudicamos son a las mejoras de nuestro municipio para los vecinos. ¿En qué otra cosa responsable? Oye, pues cuando se toma una decisión, no tomarla políticamente, sino sentarte con el vecino. Ahora mismo hemos tomado una decisión, hemos tenido una reunión ya hace unos meses con los vecinos del Santísimo y te pongo un ejemplo para que entiendas. Ahí hay una mediana que, evidentemente, no cumple la norma. Allí no entra un camión de bombero, ahí no entra el camión de basura, ahí no entra una ambulancia. Oye, ¿qué quieren ustedes? ¿Aparcan encima de la acera? Entonces, esa carretera, si no te quiero dar el dato, no sé, falta desde 1970. Y tienen problemas con la accesibilidad. O sea, te viene un camión de bombero porque está entrando la cocina y prendes no esa casa, sino cuatro, ¿no? Pues entonces, a la hora de tomar una decisión, ¿qué se hace? ¿Se repavimenta solo lo que está? ¿O se puede realmente trasplantar a esas parmeras y quitar esa mediana para facilitar la vida a todos sus vecinos? ¿Por qué tengo que tomar yo la decisión o el concejal, en este caso Fátima, de Servicios Públicos, Vías y Obra, o el concejal de Turismo? No, de Parque y Jardines. Nos reunimos con los vecinos. ¿Qué necesitan los vecinos? O sea, nosotros no podemos tomar decisiones aleatoriamente porque creas que tú ideas mejor que la otra. Pues eso es a lo que me refería al principio de la entrevista. Tenemos que sentarnos con el vecino, qué es lo que necesitan, qué nos permiten la ordenanza municipal o la supermunicipal y evidentemente, si se puede, pues pondremos todos los recursos sobre la mesa para que se haga y si no se puede, pues darle una respuesta al vecino del por qué no. O sea, aquí los vecinos no son tontos. O sea, tú le dices que no y si le das una respuesta lógica, oye, pues lo van a entender. Pues ahí me refiero en hacer una política responsable. Bueno, ¿y en este tiempo? Hemos hecho muchas cosas. ¿La ha llevado a cabo, alcaldesa? ¿La responsabilidad? Sí, el día a día nos come. Cierto es que puede que se nos escapen muchas cosas, pero bueno, intentamos que sean las menos posibles. Yo digo que somos humanos. Claro. Y en el camino, evidentemente, vamos a cometer muchos errores, pero a los vecinos y las vecinas que nos perdonen, que nos sigan dando oportunidad. Oye, me dijiste esto y no se ha cumplido. Oye, pues no se ha cumplido por esto y por esto y por esto. Y mira, pues no lo apunté y se me olvidó. Gracias por venir a recordármelo, porque no olvidemos que nosotros no somos, o sea, nosotros somos personas humanas y tenemos las mismas capacidades que todos los vecinos, con una peculiaridad, que quizás tenemos un poquito más de toma de decisión a la hora de decir lo que hacemos o no, pero somos personas igual. Entonces, no siempre es fácil, pero lo intentamos. Y de hecho, hasta ahora, yo si me permite, te digo un poquito, lo que hemos hecho durante estos 11 meses, estamos trabajando en el nuevo Zeta, ya tenemos el suelo ya que estamos trabajando con el Patronato de Turismo para que nos hagan una sesión de ese suelo, sea provisional o permanente, para hacer un nuevo Zeta. Nosotros no tenemos aquí un espacio para los animales en condiciones y necesitamos crear un espacio para todos esos animales que incívicamente abandonan. Exacto, exacto. Las piscinas, que no lo voy a hablar, que es un tema gordo que le dejo para el final. Ahí está, porque quiero hablarle de ese proyecto del burrero, Me está hablando, vale. El Cabildo, evidentemente, como ya sabemos, nos ha dado 4 millones de euros, pues tenemos el Centro Deportivo de Arena del Burrero, que lo tenemos totalmente abandonado, y sería prácticamente el único centro del burrero de arena de la isla. Eso nos va a dar mucha cobertura y va, digamos, a dar mucha parte económica a nuestro municipio y, evidentemente, que otros municipios vengan aquí para usar este centro deportivo. La Biblioteca de Carrizal, antes del final de año, si no pasa nada, finalizada. Con otros 2 millones de euros, la biblioteca tan importante en Ingenio. En este municipio, ahora mismo, no tenemos biblioteca. Biblioteca en Ingenio. Hemos arreglado desde esta corporación también más de 7 canchas de barrio. 7 canchas de barrio. Una de ellas, quiero destacar, cancha del barrio de Los Molinillos, que inauguré, creo que, la semana pasada, que estaba totalmente ruina. La creación de una nueva cancha de barrio del Cristo, que no tiene, ese barrio no tiene barrio, no tiene cancha. La ampliación del Centro Deportivo de Ingenio, también aproximadamente de 1.200.000 euros. Muchos asfaltados en carretera y todas las inversiones que estamos haciendo también para seguir asfaltando. Obras en los colegios. Tenemos obras en los colegios. Las obras RAM. Hemos terminado las obras RAM y que queremos también comenzar en breve, unos 400.000 euros, si no me falla la memoria. La reforma en el edificio múltiple que tenemos frente a la Oficina de Turismo no cumple. No cumple. Ahora mismo, esa sería la biblioteca provisional hasta que esté la definitiva. Y ya luego, ese espacio que se quedará a diáfono, pues nos reuniremos con los vecinos, porque este municipio tampoco tiene un espacio en que podamos alquilar algo para hacer, yo qué sé, una reunión o una fiestita o un cumpleaños, no sé. Nos reuniremos con los vecinos para ver en qué quieren utilizar ese espacio. El Federico García Lorca también lo encontramos en muy malas condiciones y de hecho te mojabas dentro, o sea, el techo estaba totalmente. Entonces también se han hecho muchas mejoras. Te invito a que le pregunte directamente al concejal de Cultura que él te lo va a reactar. El proyecto de la Escuela de Música, el Chalo Medián, que empezamos con las reformas en breve. Con el presupuesto municipal hemos activado, como sabes, el plan de barrio. Sí. Y en cada barrio, pues nos estamos reuniendo con los vecinos y pues digamos que resolvemos todas esas necesidades que tienen. Arreglo de aceras, asociaciones de vecinos, canchas de barrio, plazas, pues hemos arreglado, yo creo que son como unos 14 barrios aproximadamente. El cable por el barranco, que no sé si me quiere después preguntar. Efectivamente, le quiero preguntar, lo tengo aquí también. Intentando desde la Consejalía de Comercio también pues dar cobertura a todos esos comercios y este sábado se inauguraron dos, solo por decirte que el mismo día pudimos inaugurar dos. Bien. Más actividad económica para nuestro municipio. Sí, continúo. Fiestas de barrio. Gracias a Dios, se me han venido de arriba a todos los barrios y ya todo el mundo nos pide fiestas. El miedo es que se me acaben las perras y no haya para todos los barrios. Y también quiero decirte que desde la Agencia de Desarrollo Local estamos trabajando también para sacar una subvención de 100.000 euros a todos esos comercios y autónomos que estamos preparando la base para dar facilidad. Pues oye, pues una bebida y son 2.000 euros, pues son 2.000 euros para cada actividad económica o autónomo que sacaremos antes de final de año. La apertura de los museos como te comenté. Y bueno, podría seguir pero yo creo que con lo que te he dicho, Luciana. Sí, acabas de comentar precisamente esa línea de ayudas para los autónomos y pequeños empresarios del municipio. el grupo político de la Grupa Sureste denunciaba a través de redes sociales que habían dejado caer el plan Actívate, si mal no recuerdo, que era precisamente destinado a un poquito la dinamización de esos autónomos y pequeñas empresas del municipio. Le voy a contestar con mucha sinceridad. Dígame. Estas subvenciones empezaron con Domingo González, de la Grupa Sureste, que tiene todos mis respetos, porque yo era su trabajadora, quien le sacaba esas subvenciones, una de ellas era yo. Ah, una de ellas, la técnico era usted. Estaba Domingo, estaba Carmen por otro lado y yo. Esto lo empezamos y fue muy buena iniciativa. Y sobre el comentario que se hizo en ese momento, yo creo que fue desafortunado, porque te puedo decir ahora la fecha y la hora de una publicación con dos meses anterior a esa publicación que hizo a Grupa Sureste, ya yo diciendo que en breve iba a sacar esta subvención de 100.000 euros. Eso quiere decir que invito, mis buenas formas siempre son buenas formas y no las voy a perder nunca, pero sí les pido que cuando saquen una información que argumenten bien, porque encima cuando hay ya documentado que se dijo que se estaba trabajando en eso, al final quien queda mal es quien lo dice. Y fíjate cómo te he comenzado. Gracias a Domingo González, que también pertenece a Grupa Sureste. Eso quiere decir que yo soy una persona que todo lo que funciona y tiene beneficio para mi municipio, venga de quien venga, voy a seguir con eso. ¿Que lo empezó Domingo González? Sí. Y gracias a que digamos que me enseñó esa línea, pues no la voy a perder. Pero jugar sucio no es justo para nadie. Y como no es justo para nadie, quien hizo esa publicación estaría muy bien que dijera oye mira, pues nos hemos equivocado y gracias, gracias por no dejar caer esta iniciativa que empezó Domingo González. Yo creo que te lo he contestado claro y continuaré con todas aquellas iniciativas que todos los concejales anteriores me hayan inculcado porque si lo hice yo queda claro que creo en ello porque creo en ello o tenía toda la viabilidad posible para llevarlo a cabo en el municipio. Y todavía quedan seis meses para terminar. ¿Por qué no lo he sacado antes? Porque hemos hecho tantas cosas que igual me voy a sentar con los colectivos y en este caso con todos los autónomos y los comercios pues oye, ¿en qué quieren que se destinalan sus pensiones? Porque hasta ahora ha tenido una línea pero ya lo mejor con la experiencia de estos cuatro años pues a lo mejor hay cosas que podemos mejorar a lo mejor es preferible poner cuatro cosas básicas para que la documentación que ellos tengan que presentar pues sea más sencilla porque no olvidemos que es de concurrencia competitiva si tenemos 100.000 euros los primeros que presenten pues son los que se llevan digamos la pasta la pasta efectivamente bueno, usted lo nombraba el cable del barranco ¿qué pasa con este cable? ¿Cable por el barranco? Pues mira no hemos dejado de trabajar no hemos dejado de trabajar por el cable con el barranco estamos teniendo reuniones constantemente pues con el gobierno de Canarias y con las empresas evidentemente para buscar digamos rutas alternativas agradecer desde aquí la paciencia porque ya tenemos dos o tres rutas y esperemos que termine que termine en buen puerto evidentemente hasta que no terminemos pues no puedo adelantar ninguna información pero sí estamos hay predisposición y estamos pero al 100% buscando diferentes alternativas y ahora sí le estoy pidiendo una mano a los compañeros de Agüímez al alcalde evidentemente a Oscar porque bueno puede que coja un poquito de su tierra no hay casas ninguna no quiero que se asuste nadie simplemente muchas veces son tierras municipales que oye pues a lo mejor tengo que tirar un poco de él pero sí estamos trabajando muy duro y redes eléctricas porque la última noticia que tenía eran que ellos no querían hacer ese traslado tenemos mucha colaboración por todas las partes tanto de redes eléctricas como del gobierno de Canarias y te digo agradecerle públicamente esta paciencia y esta espera ahí está porque es una lucha de sus vecinos alcaldesa ¿no? otra acaba de comentarlo también ese proyecto bueno antes de entrar con el proyecto del burrero porque además quiero que nos explique a ver porque es difícil sacarle cosas a doña Vanessa o por lo menos una exclusiva que nos explique un poquito antes de entrar en eso recientemente nuevamente me voy a la oposición en este caso ellos denunciaban un gasto sin control desde el municipio antes se gastaba igual te explico la diferencia dígame antes podíamos utilizar los remanentes entonces todos los presupuestos cuando se comenzaban a principio de año siempre durante el año se hacían modificaciones de crédito de crédito de remanente siempre se ha hecho así ¿qué nos encontramos nosotros ahora? que ahora evidentemente bueno todos sabemos ya que la regla del gasto pues se han vuelto a imponer el techo de gasto eso es pues entonces evidentemente yo he sido y evidentemente todo el grupo muy como se dice muy cuidadoso nos hemos sentado con toda con la intervención y he dicho bueno se puede hacer si es el último año que se puede hacer el año que viene si tenemos un problema grave entonces todos ellos lo han hecho ¿por qué los informes de intervención hasta ahora han sido positivos? porque se permitía evidentemente son negativos porque no se permiten pero si tenemos si yo tengo a lo mejor 20 millones de euros pues yo voy a tener digamos que a lo mejor dos años que evidentemente cubrir que he dicho yo cuánto porcentaje podemos gastar como mucho para que el año que viene se recupere y evidentemente no está en déficit pues me han dicho un porcentaje pues nosotros estamos por debajo de ese porcentaje y estamos siendo muy cautelosos el remanente no se va a poder volver a utilizar antes si en festejo había 300.000 euros antes de terminar el año subían 400.000 euros más ahora si les digo a los vecinos una cosa el año que viene tenemos un problema tenemos un problema es que si nosotros tenemos 40 millones de euros no voy a poder utilizar ese remanente ¿qué quiere decir eso? que todos esos pluses que hasta años anteriores que no contemplabas en el presupuesto se decían que sí ahora vamos a tener que decir que no ¿y cómo le explicamos eso al vecino? pues tendremos que sentarnos enseñarles evidentemente transparentemente los números y oye antes se caminaba de esta manera y se permitía y ahora no todas esas necesidades urgentes que anteriormente tenía la administración pues se podía utilizar los remanentes ahora no entonces si yo no utilizo esos remanentes este año que es el último año que me queda pues evidentemente no voy a tener la misma oportunidad que han tenido los anteriores pero voy a más quien se perjudica son los vecinos si yo tengo 20 millones de euros y no voy a poder utilizarlo oye pues voy a dar a los vecinos que el dinero de los vecinos no es nuestro como mínimo un porcentaje que yo me asegure que no voy a entrar en déficit a que no tenga 50 millones en el banco ni los puedo utilizar ni le puedo dar al vecino ni puedo ayudar a las necesidades que ellos tienen porque al final el dinero es de los vecinos no es nuestro bueno entonces por lo que oigo de doña Vanessa usted de la opinión de que ese dinero mejor gastarlo en los vecinos que mantenerlo en los bancos y estar pagando comisiones dicho de alguna manera siempre diciendo que tenemos que evidentemente ser muy cautelosos en no gastar más de lo que ingresa y siempre tener evidentemente en la hucha un dinerito pues si mañana es que todos los años tenemos remanentes entonces si ya yo sé que no lo voy a utilizar más y yo sé que tengo 10 millones y yo gasto 5 que no me lo estás permitiendo pero el año que viene tengo 15 pues ya lo estoy recuperando pero es que no voy a poder usarlo más y el dinero va a ir creciendo y las necesidades de mis vecinos ¿para quién? les pedimos el dinero a ellos y les subimos el agua les subimos la luz para poder arreglar las carreteras para asfaltarle para las aceras no duraría usted mucho doña Vanessa si hace eso a ver qué pasa dentro de los 3 años a ver qué pasa dentro de los 3 años sí bueno pero bueno pero bueno ni usted ni mucho tampoco por eso digo que hay que hay que jugar con información justa con información justa o sea no tenemos que tener miedo a ser justos y si quieres y si quieres atacar a este grupo de gobierno pues atácalo con cosas que hemos hecho mal y los invito a una cosa te sientas y me dice oye se han equivocado yo lo haría mejor y yo voy a hacer los 20.000 euros que traje de turismo fue gracias a Ana Ana tuvo una llamada un viernes oye Ana y aquí en el pleno le dije oye Ana gracias porque tú me llamaste el último día y me dijiste que el consejero de turismo no nos habíamos tenido una reunión con él y evidentemente hay que decirlo pero contrales que no ataquen de malas formas o sea yo creo que somos tenemos que luchar por un fin de cordialidad y por los vecinos es como como la publicación que me dijiste que puso a Grupo Sureste llámame levanta el teléfono y la vas a sacar sí y te permito que tú digas gracias por seguir manteniendo la línea que sacamos pero no el decir que hemos aprobado unos remanentes con informes negativos porque ustedes los tenían positivos porque se permitía Doña Vanessa Martín alcaldesa de la Villa de Ingenio el Centro de Salud otra demanda de esta Villa de Ingenio el Centro de Salud estamos trabajando en ellos sabemos que es un suelo que acabamos ahora de adquirir y no te puedo dar mucha información porque estamos estamos esperando a que a que la cosa camine los temas administrativos no va tan rápido como quisiéramos pero evidentemente nuestro fin es culminar no solo ese centro deportivo sino un parque tenemos unos 5000 metros de uso deportivo también en esa misma zona y darle a nuestro municipio pues una especie de parque en el cual nuestros mayores puedan ir a caminar que puedan hacer deporte aquí todos cuesta que puedas ir con tus mascotas también y que evidentemente el Centro de Salud tenga un espacio al lado para que pueda recetar menos medicamentos y más deportivo más saludable más saludable con fondos propios fondos de gobierno fondos cabildos intentaremos buscar fondos porque ahí estamos hablando de mucho dinero bueno y seguiremos hablando de este tema con la alcaldesa seguramente vivienda alcaldesa la vivienda es un problema no solo de la Villa de Ingenio absolutamente toda Gran Canaria absolutamente todo el archipiélago y yo diría toda Europa también ahora mismo en materia de vivienda ¿cómo lo llevan? sé de muchas actuaciones que llevaron de hecho fue y hay que decirlo que el primer municipio en poner en marcha esas primeras viviendas fue el municipio de la Villa de Ingenio pero ahora mismo ¿qué plan tenemos? nosotros tenemos pendiente que saldrá en breve ya creo que se va a ceder las primeras viviendas este mes este mes ya se ceden las primeras y luego tenemos que finalizar que también tenemos a punto de culminar la del sequero luego tenemos suelos para seguir conveniando pero esa información sí te pido que se la pida directamente a Martín Martín que es el concejal de vivienda que si quieres le paso tu contacto para que te dé la información encima él es arquitecto lleva muy bien ah pues estupendo me gustaría conocer más confío plenamente evidentemente miembro de su grupo de Forum Dragon y si me comentó la semana pasada que ya a final de este mes pues se conceden esas viviendas si no recuerdo mal de Cuesta Caballero tenemos también las del sequero tenemos el suelo de las viviendas también conveniando de la capellanía para más creación de más viviendas y en busca de más suelos o sea yo le estoy diciendo tres en busca de más suelos y tiene suelo el municipio yo tengo una idea que evidentemente hay suelos o casas que están pero bueno esto es una idea que me gustaría plasmar y es que evidentemente hay viviendas abandonadas de bancos entonces intentando tocar las puertas de los bancos a que oye si no vas a hacer nada con esa vivienda pues a lo mejor hay posibilidad de comprarlas para dar más posibilidades de vivienda vale de acuerdo bueno pues doña Vanessa Martín vamos ya a lo más bonito vamos a lo más bonito del municipio de Ingenio que son muchas cosas preciosas lo que tiene esta villa de Ingenio y además cuando veníamos hacia el lugar tiene usted un municipio muy limpio alcaldesa que intentamos pues me ha sorprendido sinceramente ahí está la compañera Fátima que si tenemos un chat te lo puedo enseñar si quieres que tenemos continuamente a la empresa en limpieza y cada vez con un vecino pues le manda un mensajito pues mandamos para ir al camión muy bien y limpiamos intentamos tener esa nosotros tenemos una ruta constante vale en el cual tenemos a la empresa que tenemos un chat con todas las fotos y todos los días te puedo enseñar una media de 200 300 fotos de limpieza de todos los puntos del municipio más las peticiones evidentemente que que se le den los vecinos bueno a ver si otros municipios cogen ejemplo doña Vanessa jornadas de movilidad tiene las primeras este fin de semana creo en que van a consistir compañero Oliver compañero Oliver que tuvo la iniciativa de un movimiento sostenible que nos unimos desde la concejalía y de deportes porque es un movimiento en bicicleta la idea evidentemente salió de él y tiene una mesa de redonda componentes este sábado en el Federico García Lorca y luego vamos todos en bicicleta hasta el burrero tienen ganas ustedes yo me voy también va a coger la bicicleta yo sí me voy a ir en bicicleta y me llevo mi niña de 10 años muy bien muy bien y un poco fomentando esa movilidad sostenible claro y evidentemente pues haciendo deporte y llegaremos hasta el burrero donde allí tendremos unos food track tendremos comidita de los PFAS que también nos van a dar tendremos musiquita tendremos animación y un poquito pues haciendo esta actividad social al mismo tiempo para concienciar en que oye si vives pues aquí en Ingenio y te puedes coger una bicicleta aunque todo son cuestas te pones en forma claro puedes comer mejor porque así ya te puedes permitir más antojitos es verdad y evidentemente pues nos movemos más sosteniblemente este viernes y sábado el sábado el sábado el sábado durante todo el día desde por la mañanita en el burrero si no recuerdo mal es de 9 de la mañana 9 y media que empieza la mesa redonda a las 11 es la salida de aquí del Federico García Lorca hasta el burrero y finaliza sobre las 5 de la tarde aproximado bueno estupendo un día fantástico en el burrero cuénteme ¿qué plan tenemos para el burrero? el burrero te había llegado el chisme de que tuvimos la reunión acaban de reunirse efectivamente estábamos el concejal evidentemente de transición ecológica evidentemente también por el apoyo del cabildo que a Raúl le doy las gracias también por acompañarnos al catedrático también de la universidad y un poco pues a tocar también el apoyo de la viceconsejera del gobierno de Canarias Julieta y bueno un poquito presentándoles esos proyectos y evidentemente nuestra manifestación desde el minuto 1 de que nuestro burrero pues se baña si te digo un 2% de la población que tenemos en el municipio pues es mucho y un poquito para facilitarle también a todos nuestros mayores y tener un espacio pero digamos que también tenemos algo muy importante que es también lo que prima es que evidentemente las mares están subiendo las mares están subiendo y se terminaría comiendo pues parte también de la costa del burrero entonces aquí estamos uniendo muchas estamos uniendo muchos factores el proteger la fauna evidentemente en que sea un material que no se coma esa vegetación que tenemos el que evidentemente salve en un futuro pues todas esas casas de primera línea de playa y la consecuencia es la creación de esos charcos para proteger nuestro medio ambiente que son piscinas naturales lo que le llamamos vulgarmente piscinas naturales ¿por qué soy cautelosa con esto? porque hemos tenido mucha cautela en no dar falsas esperanzas que estamos trabajando al 200% sí pero luego nos falta evidentemente que nos permitan hacerlo son muchas administraciones las que choca y sobre todo cortas entonces primero tenemos que hacer que crean en nuestro proyecto que realmente vean que es algo necesario tanto para el medio ambiente como para para nuestro burrero que tenemos una playa una costa pues que no le damos uso esa zona y es una pena entonces estamos yendo a pasitos de bebé como dice un compañero mío de aquí dice Vanessa a veces intentas correr pasitos de bebé primero tienes que empezar a caminar para luego correr el primer paso fue el cabildo de Gran Canaria ya lo tenemos con nosotros el segundo paso fue con el gobierno de Canaria ya lo tenemos con nosotros y también el compromiso de que van a intentar por lo menos van a intentar buscarnos alguna línea de subvención de subvención como mínimo para la redacción del proyecto y ya luego nos queda costa si no estoy equivocada pues la competencia ahora mismo está ahí dividida si costa que vino de Canaria entonces para que crean en nosotros y ponen las cosas fáciles tienen que creer y estamos en ese paso y si tengo que decir también que son bocetos ¿por qué? porque todo va a depender de las mareas o sea para que me permitan hacer unos charcos unas piscinas tengo que adaptarme a la normativa de ellos tengo que adaptarme a las mareas yo voy con un proyecto cerrado y me van a decir no ¿por qué? porque no puedes oye ¿cómo puedo hacer unos charcos para proteger el medio ambiente que se van a convertir en piscinas? rectangulares no puedes rectangulares porque eso a la mar va a ser perjudicial hexagonales pues no no porque el sur en esta parte no la puedes poner porque el viento viene del sur o viene del norte son muchas cosas sobre la mesa entonces fíjate hasta lo que te digo prefiero que crean en nosotros y ojalá no dé tiempo de terminarla pero también el compromiso de la oposición si no estamos en estos tres años que no piensen que es algo nuestro y lo tiren luego sino que si es algo bueno para nuestra gente del burrero para nuestra gente de la pasadilla que también tiene derecho de ir a bañarse al burrero pues que crean en nosotros invitarlos a que vean los proyectos y a que la respuesta final pues sea y lo que estamos buscando es que sí nos den permiso para hacer esas infraestructuras en que defienden la costa y en que nuestros mayores nuestros jóvenes se puedan pegar un chapuzón sin tener que irte a Gaete o a... así pues en ese paso estamos oye pues estaremos muy atentos porque es un proyecto que cambiaría y transformaría toda esa zona del burrero bueno doña Vanessa Martín de verdad muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista me llevo otra percepción también de la alcaldesa pero antes de despedirla o que usted me despida a mí que estoy en su despacho me gustaría fiestas de la pasadilla ¿no? y creo que tenemos romería este fin de semana si yo quiero invitar a todos nuestros vecinos y vecinas y a todos los que quieran venirte afuera pues tenemos la fiesta de San Antonio de Pádua Romería de ofrenda en honor a San Antonio muy bien esto es en la pasadilla que tenemos la concentración de carretas en el Lomo Caballo eso entonces a partir de las 4 o 5 de la tarde si tienen que ir ya subiendo y terminaremos la fiesta como digo yo en el centro que tenemos en la pasadilla y estaremos si no recuerdo mal son tantas cosas que tengo sobre la mesa porque siempre digo si no recuerdo mal hasta las 2 de la mañana más o menos aproximadamente y luego el domingo fiesta también de San Antonio de Pádua misa solemne con la intervención de coros y dancias de ingenio a las 11 y media en la ermita de San Antonio de Pádua la pasadilla así que quedan todos y todas invitadas y como no antes de que me despidas Tomís y agradecerte de verdad que hayas venido hasta este municipio gracias a Radio Faro y que nuestras puertas siempre tendrán abiertas y que la próxima me toca desplazarme a mí la próxima la quiero en los estudios de acuerdo pues doña Vanessa Martín ya se lo acabo de decir muchísimas gracias por habernos atendido y usted sabe que seguimos la política de la Villa de Ingenio así que por favor continúen trabajando continuamos hablando de acuerdo saludos